El líder opositor Leopoldo López y su familia se han refugiado como huéspedes en la Embajada de Chile en Venezuela, en el marco de la escalada de tensión que se ha producido este martes en la nación caribeña, según ha informado el ministro de Exteriores chilenos Roberto Ampuero en Twitter. López estaba bajo arresto domiciliario desde julio de 2017. Hasta entonces se encontraba en la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, donde tenía una condena de casi 14 años. López y Guaidó se han trasladado desde La Carlota a la Plaza Altamira en Caracas y han encabezado una gran marcha hacia el oeste de la capital, donde se encuentra el Palacio de Miraflores, la sede de presidencia de Venezuela. A la altura del municipio caraqueño de Chacaito, la Guardia Nacional Bolivariana ha cargado con gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes y les ha frenado el paso con vehículos militares. En ese momento, Guaidó y López han abandonado la marcha, pero el mandatario interino ha pedido a los venezolanos que se mantengan en la calle en las próximas horas, por lo que hay concentraciones en distintos puntos de Caracas y en otras ciudades de Venezuela.